¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está en español, cosa que me sorprende Pensé que iba a salir en español, pero bueno, da igual Empezar, por cierto Tenemos vídeo en el canal secundario también, por si queréis verlo Si estás viendo este, ya se ha publicado en el canal secundario Así que pásate por allí, dejad un like, suscríbete Que tenemos todos los roguelikes en ese canal Así que si sois fans de los roguelikes, ese canal es para vosotros Dicho esto Tenéis todo en la descripción Vale, ¿qué cojones es esto? Juega a través de la historia de los héroes Desbloqueando nuevas cartas a través de tu aventura Esto está bloqueado, ¿y esto qué es? Tusk Tales Lucha a lo largo de muchas regiones De las islas Crossdown En esta aventura roguelike Vamos a jugar Fables A ver Bueno, está un poquito alto O está bien Los otros personajes están bloqueados Uh, este se puede jugar Violet Vale, vamos a jugar con este, ¿no? Con Redcroft Vale, un gran pirata, no sé qué Un capítulo Capítulo 1, 2 y 3 Objetivos, explora, no sé qué Para encontrar el barco 0 de 58 No sé qué significa esto Estas son las... Ah, me acuerdo Cada fase Había una cosilla aquí Cada fase creo que te podías Eh, completarla en diferentes niveles O había como objetivos Y cada objetivo conseguido Te daba una estrella extra Algo así, vamos a verlo El ratón, aquí Gente, ¿cómo le decimos otros al ratón? ¿Puntero? ¿Ratón? Eh... Redcroft El... El pirata de... Como un conrenombre, no sé qué Está aprisionado Ah, acusado de asaltar los... Vale Los barcos de suministro Bla, bla, bla Ah, empezabas en un barco, ¿no? O sea, me refiero Empezabas así La relic... Gente, voy a saltar un poquito el lore, ¿no? Como que me da un poco igual El juego es muy bonito, ¿eh? Por otro lado El juego es muy bonito Pez fuera del agua Mmm Encontrar a la princesa No sé qué, vale Si no es en español Salto todo el lore Hola Una gran aventura No sé qué, vale Esta es mi vida Si se queda cero, pierdes Y creo que te curas Después de cada batalla, ¿no? Este es tu deck ¿Vale? Tus cartas Puedes cambiar entre diferentes... Vale, entre diferentes decks Este es el mapa El mapa de hexágonos Explorar las islas No sé qué Este eres tú Dice que cute ¿No? Qué bonito Ok Hay nodos con los que puedes... Bueno, nodos de distintos tipos, ¿no? Con los que puedes interactuar Combate, tienda, etcétera, etcétera ¿Vale? Este es el primero Es la primera zona, ¿no? Que hay que explorar Aquí no puedo llegar Tengo que seguir el caminito, ¿no? Un segundo, gente Que me está volviendo loca la música, tío Vale, sí Joder, con la música los videojuegos, tío ¿Por qué la hacen? Le ponen tan alta ¡Evento! Dale Un sapo Dice Redcroft y su tripulación Llegan a, no sé qué De un pirata Después de varias jornadas de viaje Al desierto del oeste Desafortunadamente Un contratiempo A Braxa No sé qué Vale Hogar, dulce hogar Justo aquí Justo aquí, ¿el qué? Un pollo Gente, no se ven los retratos ¿Y si me pongo de este lado? De este lado mejor, ¿no? Aquí creo que no tapo nada Por ahora Ya veremos en combate Mira Me salto del tema así Esto es simplemente lore, supongo Esto es una caja No hay nada Está bonito, ¿no? El escenario, tío Combate Combatir contra el mono Información A verlo Esto que eran las reliquias que él tiene, ¿no? Ingredientes Ah, no Esto es lo que te lootea Creo Derrotar enemigo Mata tres o más minions Estos son los desafíos que os decía, ¿vale? Esto es de aquí O sea, matarle una vez Derrotarle una vez A una estrella Y derrotarle dos Y derrotar esto No, mentira Solo hay dos estrellas posibles Derrotarle y el secundario ¿Vale? Dale, play Que sí, que sí Lo siento Lore me da un poco igual si está en inglés Soy así de honesto Y soy así de De tonto Ahora está un poquito bajo, ¿no? Tío, me va a volver loco Esta misma es mi inicial Dos piratas Y un cañón El cañón era un poco pocho, ¿no? Después de invocar un pirata Hace dos de daño A un enemigo aleatorio Ahora voy a explicar Cómo funciona el combate Está bastante guapo Me lo llevo No, no expliques nada Ya sé cómo se juega Es la vida del enemigo Esta es la mía Ok Este es el maná Si no me equivoco Mis cartas El coste de maná Está en el centro En la defensa El ataque Y los enemigos atacan Al que tienen delante ¿Vale? Vale, tú juegas primero Perro Vale, un segundo Nada, está bien así, ¿no? De volumen Yo creo que está guay Tu, 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 tu Tu, tu, tu Eh... Dale Mi primer bicho Los personajes O las cartas Mejor dicho Creo que atacaban automáticamente Al final del turno Salvo el que lo acabas de bajar Que tiene como descanso ¿Sabes? ¿Qué me bajas? Otro pirata adelante Entonces nos mataremos mutuamente ¿No? ¿O ataco yo primero? Bueno, supongo que ataco y defiendo Por lo cual seguramente Se me mueran los dos a la vez O sea, se mueran los dos ¿No? ¿Esto qué es? Robo una carta Ganas dos de armadura Lo que me gustaría Poner el cañón Solo que no puedo ¿Y esto qué es? Jugar Hace dos de años ¿Hace dos de años Así mismo? Es gilipollas Vale, este ataca a este Se mata mutuamente Y ahora este Me atacará aquí después Pero gano yo Otro pirata No me acuerdo la diferencia De ponerlos delante o atrás No me acuerdo de eso Vale Se muere Entonces si no hay nadie Que les defienda O sea, si él ahora En su siguiente turno No pone a nadie aquí Este tío ataca adelante Y le pega a él ¿Sabes? Voy a poner el cañón Le atacarán ellos Pero bueno No le matan ¿Veis? Pum Ahora ellos dos Atacarán al cañón Supongo ¿Y estos doce daños Se dividen entre los dos enemigos? Ya lo averiguaremos Relájate con los piratitas ¿No? Ya basta Atacas ahí Atacas ahí Vale, pues voy a hacer lo mismo Esto lo pongo aquí Y me sube una energía Que es esto, ¿no? No, voy a poner otro pirata aquí Blitz ¡Uma! Cuando invocas un minion Mata tres o más Perfecto Es verdad Cuando invocas un minion Este cañón hace ¿Por qué ha atacado a los dos? Ah, claro Que tengo dos cañones Claro, tengo dos cañones Ha disparado este Y luego este ha disparado de atrás Vale Toma, se queda uno de vida Pues está fuera, crack O sea, le es literalmente imposible No, no puede ganar Es imposible Le mató con el pirata Ahora pega este Ok, me toca a mí ¿Qué me das? Uy, la sierra Esto pegaba uno a todos los minions ¿Le pega también a los míos? Vale Me ha matado todos los bichos yo solo Pero quería ver cómo funcionaba A ver Esto no me sirve Otra de estas Podría haber ganado ya Vale, dame una criatura Porfa Aunque no voy a ganar todavía Esto es una broma, tío Es una broma esto Otro recluta No pasa nada De hecho, se lo puedo matar Perfectamente Dame una criatura, porfa ¡Ay, mi madre! Gracias Así mismo No hacía falta La bajaba Y este cañón disparaba ¿No? Z, Z Bueno, hemos ganado realmente Hago así Y termino turno Y ahora este pega aquí al bicho Y ganamos Vale, me ha llevado más tiempo Desde que yo pensaba Pero bueno Victoria Ganar o perder Recibirás No sé qué Vale Hemos subido el nivel Si ganas Recibirás puntos de experiencia Ganas suficiente experiencia Ganarás un nivel ¿Vale? Puedes visitar el nivel No sé qué Para mejorar a tu héroe Estos son los objetivos ¿Vale? Que puedes cumplir Y ganas dinero ¿Ok? Esto es el loot Que supongo que ya Utilizaremos para algo Crear cartas Fragmentos de maná Para crear cartas ¿Qué son estas flechas? Información detallada De la batalla A ver Turnos que me ha tomado Daño de los minions Vale Me he llevado esto ¿Qué es esto? Ah, me he dado la carta del mono Cuando la juegas Le da tus otros minions Uno más uno Y recipe nueva Ahora puedo crear esta carta En la tienda O sea, en la tienda de cartas Me he dado esto Me he dado no sé qué Manamelding 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 No sé qué Vale Me he dado 500 pavetes ¿No? Level grid A ver qué es esto Ah, eran puntos de talento Es verdad Cuando subías de nivel Tenemos dos puntos Vale, esto te desbloqueaba Cállate, coño Pesadita eres ¿Esto qué es, por cierto? Vale Esto te desbloqueaba cartas Y mira, te da vida extra también O sea, por ejemplo Si juego fiesta pirata Me da esta carta Es un 1-3 por 3 Cuando empieza el combate Robas un pirata aleatorio De tu deck Esta Royal Guy También cuesta 3 Después de que otro Compañero Minion Compañero Reciba daño Le da un minion aleatorio De tu mano 1-1 2-2-2 Coloca Verde Cuando juegas Y cuando muere Añade una bomba Al oponente de tu deck Y el cañonero Cuando empieza el combate Dispara un cañón Y puede tarjetear Al héroe enemigo Me gusta la bomba, tío Uh, voy a llegar esto, eh Bomba Y bomba Estas dos cartas Y esto es una bomba Cuesta 2 Destruye un minion aleatorio Enemigo Bueno, no es malo Hombre, que sea aleatorio Es un poco putada Pero bueno Ya está, ¿no? Ahora puedo editar mi deck Ah, no sé cuánto Tal, eres muy fuerte Por favor, no me ataques más No me hagas daño Quiero vivir Ya está, cállate ¿Ves este minimapa? Es bastante útil Vale A ver, expandirlo Mmm, esta es la primera zona Y aquí está el boss final, ¿sabes? Puedo luchar otra Vale, puedo luchar otra vez contra él Pero supongo que no es lo más adecuado No da experiencia, además Vale Uh Me ha dado 5 mana charge Me ha dado moneditas Caracolas No sé qué Vale Ok, ahora yo puedo Editar mi mazo, ¿no? Edit ¿Qué? Si, cállate ya Vale, lo máximo son 30 cartas Vale Entonces, esta y esta son nuevas Y me gustaría probarlas Tengo 4 cañones Me quito uno Rush, dual strike Eso es muy bueno, ¿no? Podríamos quitar un groc Y ponernos una Un jolibomber Además tengo 3 jolibombers Es que el groc es bueno realmente A ver, puedo quitarme 2 de estos Y ponerme De estos ¿Y la bomba? Ta-ta-tú 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 Lo que tengo un jolibomber Y ponerme una de estas Solo por probar, ¿vale? Tengo un mazo un poco raro Que sí, que puedes crear Diferentes combinaciones De mazos Para cambiarlos rápidamente Dependiendo del enemigo Que te vayas a enfrentar Vale A ver, moverte Nos vamos de la primera zona Vale, combate, ¿no? Contra este tío A ver, este señor Es level 1 Seed the squid Derrota al enemigo Mata a 3 enemigos 3 minions o más Recibe menos de 15 de daño Y juega 3 minions piratas Vale, dale No es malo El cañón no me lo va a llevar ahora No son grandes cartas, ¿eh? No tener piratas de nivel 1 Me he quitado 2, ¿no? Joder, que más cartas Madre de Jesús Dos de armadura ¿El de armadura Dura para siempre? ¿O se va al acabar el turno? No, yo creo que dura para siempre Hasta que te la quitan, ¿no? Hostia, le da otro Le da otro escalatoratorio Más uno Hostia, durísimo esto, ¿eh? Esto rentaría bastante, ¿eh? Pero voy a poner esto aquí Le meto una bomba ¡Bum! ¡Róbala! ¡Róbala! ¡Dale! Bien Puedo meter la sierra Y mato a los 3 A menos que al morir este Le dé al otro ¿Sabes? Hostia, durísimo Hostia, durísimo esto Durísimo Vale, vamos a defender Espérate ¡No! Me ha troleado Me ha troleado El juego Que flipas Me ha troleado Que flipas El juego Me he comido uno Tampoco tanto Tenemos armadura No pasa nada A ver Los yo se irá a bajar A este tío aquí Y este disparará ¿Por qué no lo dispara? Ah, porque no es pirata Ok Y... Antes de nada Igual deberíamos tirar esto, ¿no? Igual tiene que haberlo tirado Antes de bajar Este tío Pero bueno Ahora le puedo matar Uno para uno Y tú vas a ir aquí Vale, así protegemos el cañón Bueno, mira Se lo carga el cañón Fantástico Lo hemos jugado Decentemente La cochilla tenía que haberla tirado Antes de bajarle a él Así mantenemos uno de vida ¿Sabes? Vale Otro piratilla ¿Esto es un pirata? Vale Este está muerto ya ¿Por qué hago así? Espérate un momento ¿Qué hace este tío? Tough ¿Qué es tough? Recibe uno menos de daño De todas las fuentes ¡Uh! Los minions pueden atacar La... ¡Hostias! El primer turno Que son bajados Muy bueno Vale, esto le cae a este ¡Pum! ¿Qué falta ser, por cierto? ¿Este qué es? ¿Derrotan? Recibe menos de doce Ah, perfecto Te comes dos Te comes otro ¡Pum! Vale ¡Róbala bomba! ¡Róbala! 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 ¡Baja el otro! Cuando lo juegas Activas el efecto de otro Ok Pues te vas a comer dos Posiblemente, ¿no? A ver qué me das Otro ca... ¡Hostias! Podría ser cañón Más esto Vale, cañón Y... Ah, pero no se va a activar este Qué pena Bueno, no importa Voy a hacer así De hecho estás muerto, ¿no? Ah, no ¡Uh! Se va a quedar a uno de vida Ay, le he dado Le dan más uno bajo uno Bueno, he ganado igualmente No puede defender No puede defender Eso es que le tome matar a mi robot Pero, ¿y qué? Ya he ganado Mmm... A ver, ¿puedo hacer...? ¿Puedo hacer esto? Toma Quería utilizar esto A ver qué pasa No pasa absolutamente nada He ganado Toma Toma, menos cuatro Toma, menos seis Es muy... Muy Hearthstone también, ¿no? Uy, no he subido de nivel En serio Bastante dinero Ok Siete combates Es un vicio esta mierda Tu, 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 tu Que así lo que tú digas Look at the size of your foe ¿Clic derecho en dónde? ¿Aquí? ¿Qué es lo que me ha dicho? Me ha dicho que ha clic derecho ¿Dónde? No he entendido, gente ¿Clic derecho dónde? A ver, evento Me da a sudar Lo siento No sé dónde me ha dicho Que ha clic derecho Level tres ¿Cómo? Tienda de cartas A ver qué tienes para mí ¿Ready para comprar? No, pero no voy a comprar nada Brown tooth Es un pirata Uno, uno, uno Esto es como el otro, ¿no? Es como el otro chiquitín que tenemos ya Cuando mueras añades un pirata random A tu mano Ese es bueno, ¿eh? De hecho creo que es mejor que el robot Pero no voy a comprar nada Porque creo que aquí arriba Había una tienda de reliquias ¿Vale? Que las reliquias creo que eran súper importantes ¿Dónde era? Esto es Relay Shop ¿Ves? Me acuerdo de la demo, tío Este es level 2 A ver aquí ¿Eran caras las reliquias? Tres mil, tío Tus piratas tienen más uno de poder Joder, eso es buenísimo, tío ¿Y esto? Empieza la partida con Añade dos cindershoot monkeys A tu mano Ahorramos para tres mil Es que tres mil es bastante bueno, ¿eh? A ver Vamos a pelear Este tiene una reliquia, creo, ¿eh? Mira, tiene una reliquia Tus cañones cuestan uno menos Vale, este cabrón va a ser full cañones Ya verás Esto es un problema Ah, los robots de coste 2 los voy a quitar No me gustan nada Vale, yo voy primero Y este tiene uno en prisma Ok Ah, esto me lo voy a quedar Esto me lo voy a quedar Esto te va fuera Vale, buen Bien, bien Buen inicio, tío Presta atención a las reliquias de oponente Sí Sus cañones cuestan uno menos Ya lo sé Eso es una putada, ¿eh? Grande Mad shoot Muchas gracias por seguirme Piro Daño más uno ¿Cómo que daño más uno? Tiro Damage más uno Pero pone cero No lo entiendo En la muerte le da un minion Perdón A un cañón Amistoso Más uno de poder Y más uno de daño ¿Cómo? Más un power Más un damage And fire it Ok A ver, puedo tirar esto Se gustaría tirar esto aquí Y poner aquí Y poner aquí a defender ¿Sabes? Realmente ¿Qué deberíamos hacer, tío? Creo que esto es lo ideal Bueno, bajará un cañón seguro Bueno, bajará un cañón seguro Esto es una putada Bueno, no es una putada No es una putada No es una putada Porque podría Puedo limpiar la mesa Si meto La cuchilla Y tiro esto Me cargaré esto Y de hecho Debería hacerlo Porque va a empezar A bombardearme Si, si Lo que tú quieras Pero hago así Y te vas a la mierda ¿Vale? Y limpiamos un poco la mesa Vale ¿Algo más? Me cago en tu muerto ¿Para? Vale, pues te va a bajar Esta es muy buena, eh Rush Este minio Puedo atacar Perdón El primer turno que he invocado Y ataca doble O sea, si yo hago esto Espera un momento ¿Qué es la bomba? Cuando la juegas Ah, vale Es verdad O sea, ¿puedo atacar a este Y luego a este? ¿Funciona así? Y te voy a poner aquí Bueno, te voy a poner aquí A este le pongo a este delante A ver Pum ¿Y pegar al de atrás? Oh, qué bueno Qué bueno Ahí nos lo hemos marcado, eh Por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Derrotarla? ¿En 7 turnos o menos? ¿Recibe menos de 13 daños o sí? A5 de daño al enemigo En un solo turno A ver, ¿puedo poner a este aquí? Voy a pegarle a ese ¿Qué le ha pasado? Le ha hecho Pero ¿por qué no ataca a él? No ha hecho nada Ah, pues entonces he ganado Lo pongo aquí para asegurar He ganado, ¿no? Toma Toma Y toma Toma Hemos ganado menos de 7 turnos Ah, pero no Ah, no Lo he hecho todo Lo hemos hecho todo, ¿verdad? Iba a subir el nivel Lo hemos hecho todo Vale, level grid A ver Voy a seguir aquí, eh Dos más de vida ¿Y esto qué es? Cuesta 6 Cuando la juegas haces 2 piro Daño piro A un enemigo aleatorio Por cada bomba En el oponente de tu deck Esto es para combiar con el de atrás ¿Y este qué es? Bomb barrage 0 de 10 Ganas 10 de armadura Blitz burst Dos piro Daño a un enemigo aleatorio Repítelo por cada bomba En el oponente de tu deck Tendría realmente que subir Un maso pirata O sea, pirata Esto no Esto es pirata A ver esto Esto no es pirata Esto tampoco A ver, esto no es pirata Fiesta pirata Vale, voy a llevarme vida Y voy a meterme este de aquí Ah, no No tengo más ¿Por qué? Ah, vale Eh, debería ser esto Sí Robo un pirata Sí Deberíamos enfocarnos a pirata Más que a bombas, eh Pues entonces lo que tenemos que hacer es Reordenar el maso ¿No? Nos faltan tres cartas Vale View deck Ahí está Cuesta tres Deberíamos quitar los robots Es que no me gustan los robots Tío Cuestan dos Y no tenemos nada de coste dos ¿No? Ah, sí Tenemos al bomber Ah, no Ya el bomber ya no lo tengo ¿Qué pasa si lo doy aquí? ¿Qué pasa? Ah, se han quitado Pero les puedo craftear, ¿verdad? Pues deberíamos meter Eh, a este tío A los que faltan de estos Y me faltan cartas Faltan tres Esto coste dos Robas un pirata Tu deck Si controlas un pirata Robas dos Me metemos dos de estos Y... Metemos un robotcito El robot no está mal Por dos Vale, ya tenemos una criatura De coste dos Está bien así Ok, a ver aquí Abrir Qué mierda Hostia Pues nos quedamos A ser los 400 De llevarnos La reliquia Que nos da uno de poder Tío Vale, vámonos A ver si matamos a la tipa Que es level 3 La pava Si la matamos Nos podemos llevar la carta Que nos da uno de poder A cada pirata Y eso es una barbaridad Hostia, tiene un montón de condiciones El oponente va primero Yo tengo uno de mana, me gusta Creo que es muy buen inicio Cáete, coño ¿Qué tienes? Derrota al enemigo Derrota al enemigo ¿Qué es eso? Le ha dado dinero Le ha dado dinero Derrota al enemigo en 9 turnos o menos Mata 5 más minions Recibe menos de 12 de daño Y derrota al enemigo antes de que gane 8 glimmers Ah, vale Pues... Igual lo suyo es poner un pirata Y luego bajar cañón más pirata ¿Qué ha pasado? Ah, que le hace uno de daño a todos mis piratas O sea, que no puede ser nada ¿Puedo reiniciar el combate? Forget battle No O sea, me mata a todos los piratas porque les hace uno de daño Bueno, el primero, perdón Es imposible Ganarle antes que gane 8 glimmers De esos ¿No? O sea, si vas a otro de estos Ya has ganado 8 y he perdido 4 Tengo 2 No puedo hacer nada Gente, no puedo hacer absolutamente nada Joder, no sé Durísimo, ¿eh? Si castigo un hechizo gana 2 glimmers Vale Pues... O bajo 2 piratas O te planto un tanque Un tanque, un cañón Estoy jodidísimo Esto vuela Reduce el coste de todos tus piratas en 1 Vale, pues creo que deberíamos jugar esto Vuela significa que no puede ser... Vale Pues te vamos a poner aquí Supongo Va a recibir la cuchillada esa, ¿no? Vale, pero... Vale ¿Qué coño ha pasado? Ok Le hago de bloqueo ¿Le puedo bloquear? ¿Qué coño es eso, tío? Estoy en la mierda, ¿no? Me pega mi pollo Joder, está muy difícil esto ¿Qué es esto, tío? Después de que tus glimmers se han reducido del daño Hace esa cantidad de daño un enemigo aleatorio Invoca un barril ¿Qué cojones estoy viendo? No, creo que hemos salido muy mal Vamos a perder esta batalla 100% Esto no lo puedo jugar todavía Lo voy a poner aquí Eso es muy complicado, ¿eh? Eso tienes que repetirlo más adelante seguro Vale, voy a invocar a esta Que tiene uno de defensa A ver, te puedo poner aquí O voy a poner a este aquí Vas a poner aquí, ¿no? Vale, bien A ti no te puedo meter todavía Joder Invoca un dragón de tu mano Joder La cosa se pone súper fea, ¿eh? Solo dos de daño Porque tiene cero Ah, claro Que la cuchilla le hace No me acordaba de eso, tío Ah, que la moneda Hace de bloqueo Las monedas hacen de bloqueo Esto es una locura Esto es una locura De persona De enemigo De enemigo Eso es lo de invocar Un dragón, ¿no? Tu, tu, tu Urururu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Bueno Ni tan mal Me lo están poniendo Me lo están poniendo duro Me lo están poniendo Bastante difícil Un puto cañón Lo pondré aquí Me gustaría que fuese más rápido Tío ¿Hay una forma de acelerarlo? A ver Gameplay Creo que no, ¿no? Me va a matar Me muero Gente Tu, tu Urururu Tu, tu Urururu Tu Uh Vale ¿Qué coño era este tío? Robo un pirata Vale ¿Y dónde pongo yo a este pavo? Voy a ponerle aquí Este va a disparar Dispara aquí Vale Se matan mutuamente Ok Bien Ni tan mal ¿No? ¿No? Claro Las monedas Se las quitas pegándole Ok Vale Creo que ya está mucho más bajo control del combate Creo que le puedo ganar Antes de morir Podríamos jugar esto y quitarnos a este tontito de aquí, ¿no? Además ponemos este aquí Le cago un cañonazo Y le mato además Bien Te la cargas Vale Está un poco más bajo control el de este Qué hijo de la gran puta Bueno, te vas a comer cuatro cañones Ah, no, mentira Estos son enemigos, ¿no? Enemy minion Bueno, a ver Otro cañón Un pollo No está mal el pollo, ¿no? Se ha puesto una copia de esto Entiendo, ¿no? Vale Vale, pero ya va a bajar esto Y alguno de estos dos muere Como en los cañones Bueno, no, se mueren los dos Si yo bajo esto El pollo sobrevive Y mueren los dos Vale Cojonudo Pum Pum Yo creo que ganarle a este tío Sacando todos los logros Solo es posible más adelante Me mata uno de estos Ah, no Disparate Qué tonto es Dame piratas, porfa Me ha dejado cuatro de vida, eh Dame un pirata Mierda, no me vale para nada, tío Se va a estampar ahí Cinco de vida Me llega a dar un pirata Y creo que habríamos ganado Au Bueno Dame un pirata, porfa Ahí Joder Tío Bastante chungo, eh No daño todos los enemigos Me ha barrio la mesa Vale Le puedo barrer yo la mesa con esto Joder, tío Cuatro de vida, tú Dame algo Tío Bueno, esto está mal Un cañón Vale, hacemos así Me bajo un cañón Qué difícil este 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 tío, eh Como ha escalado la dificultad Joder, tío Me tienes que dar un pirata Lo necesito, eh Por favor, dame un pirata No está mal Bien Bien Aunque sea esta mierda Gracias A ver Lo si yo será Pues bajar a este tío Me lo va a matar Pero con el cañón dispare Se la carga Tío, necesito algo De verdad Tengo pura mierda Cartas en el deck Uno ¿Y él? Le quedan seis Joder, estoy fuera Estoy fuerísima, eh Bueno Cuidado Vale, tendríamos que tirar Los dos spins Y que este dispare Ay, me la va a matar El cuchillazo, tío Ay, señor ¿Le da tiempo a atacar? No le da tiempo a atacar Joder Qué putada, eh Nada, perdimos No tengo cartas En el deck ya Nada, he perdido He perdido No tengo cartas En el deck Recibo uno de daño, ¿no? Por no tener cartas Sí Daño, ¿no? Oh ¿Qué hago? Nada, tengo que cederlo Nada, parece una locura ¿Cómo hago esto, tío? Me das algo de oro Más que sea Cien de oro ¿Cómo le gano yo a este día, loco? O sea, esto es un muro Ahora directamente Ah, bueno ¿Puedo avanzar? Ah, no, no puedo Esto es un muro De enemigo directamente, ¿no? A ver View deck ¿Qué hago, tío? Me tengo que quitar mierda Yo creo A ver Esto contra este Voy a quitar uno Este robot No me sirve absolutamente nada Necesito este, por ejemplo Y... Esto sí que está bien El croc está bien Me quito un spin blade Tengo 31 cartas Voy a quitarme un spin blade Vale, hemos metido dos piratas más Vale, intentemos otra vez, ¿vale? Igual hemos tenido muy mala suerte En el arranque No lo sé Nos ha ido, pero De ojete, ¿eh? Ay, es verdad ¡Dios mío! He reiniciado la partida O sea, el combate Vale, dos dineritos Eso es como dos escudos Básicamente, ¿no? Funciona de esa manera No puedo bajar nada, ¿no? Es que tirar esto me merece la pena Yo creo que no, ¿no? Tampoco puedo bajar el pirata Porque me lo one-shotea Bueno Joder, macho A ver, ¿puedo bajar esto? A ver, ¿puedo tirar? Me espero un poco Es que no puedo bajar Absolutamente nada, ¿eh? Ahí, ¿puedo bajar al pollo? No Lo pierdo Si bajo el pollo, lo pierdo Voy a ponerlo aquí Vale, sí Vale ¡Cling, cling! ¡Cling! ¡Me lo tira a mí! Gracias En verdad Gracias ¿Qué es esto de aquí? Matas cinco más minions Ah, esto ya lo hice en otro Claro, en el combate anterior Robas un pirata Puedo tirar esto Y mato No mato nada Pierdo toda Pierdo toda la mesa Vale Vale Otro perro hordo De esos Vale, como uno Supongo que Me lo mata Qué mala suerte A ver, ¿puedo barrer un poco, no? Puedo tirar esto Y luego esto Quizá No me queda otra, tío A ver, puedo tirar otra cuchilla, eh Para la siguiente Vale Vale ¡Qué locura de boss, tío! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hace esa carta? ¿Por qué le da tanto oro? Se me muere con los cuchillos No puedo pasar de aquí Este enemigo es un puto muro No puedo pasar de aquí Es que esto es una locura de roto Esto es una puta fumada de roto, ¿no? No sé, tengo la impresión de que esa reliquia está rotísima Un 4-6 Bueno Un saludo, ¿no? ¿Y viene el cañón ahora? Nada, olvídate Hemos perdido otra vez Vale Último intento, ¿vale? Me gusta esto Me gusta todo, pero no tengo nada de coste 1 Voy a quitar un pollo Bueno, voy a quitar los dos pollos Me quedo con esta tía Aunque a ver cómo la juego Es que no puedo jugar nada No puedo jugar nada Si la juego, se muere Si la juego, se muere No puedo hacer nada Dame una sierra Anda Más que sea Pasando turno porque no puedo hacer nada Podría bajar el de coste 1 Pero se muere instantáneo Ya he perdido lo de las 8 monedas Tiene 11 de escudos Podría suicidar a este para bajar a una de estos A este, pero... ¿De qué vale eso? A ver, te voy a poner aquí Me como una puñalada Vale Es que tengo que jugar hasta atrás Vale Vale, esos bichos me van a dar bastantes piratas Y los necesito Otro pirata de esos Vale, se me morirá el oso O lo que sea Que sea esa vaina A ver, puedo tirar una sierra Ahora sí me viene Coño Es que me gustaría bajar a este Y a esta Pero va a atacar Y se va a morir contra ellas Bueno, espérate un momento Puedo bajar a este Puedo bajar a este aquí Y ahora puedo bajar a otro, ¿no? Aquí, por ejemplo Vale, tengo bastantes piratas en la mano, tío Eso está bastante bien Ojalá esta fuese más fuerte En lugar de tener uno de defensa Va a tirarme una lluvia de espadas, ¿no? En algún momento Durito Me he robado lo de robar dos piratas Y creo que eso no le da ningún uso a ella, ¿no? Vale, podría jugar Tres y tres Se va a estampar contra él Está muerta Tenía que haber bajado uno de coste Bueno Tenía que haberlo puesto aquí, yo creo Bueno, no, da igual Se va a estampar igual Mira, tengo otra Bueno Tengo que sobrevivir como sea, ¿no? Va a robar dos piratas, pero ¡Ah, que tiene dos piratas! ¡Hija de puta, tío! Vale, se ha limpio la mesa Ok, ¿qué podemos hacer? Podemos bajar un gordete Eso te pega de uno Si, un gordete está de puta madre Y puedo bajar ahora Uno de estos Brutal Y otro de estos, ¿no? Aquí Y de hecho pueden atacar ahora, ¿no? Está siendo mejor esto, ¿eh? Dos Vale, le quito todas las monedas Vale, ya no tienes escudos Hija de puta Y este tío no le va a hacer daño a este Porque Es duro Es tough Joder, macho Cero Y él come dos Bobo Ok No puedo jugar la sierra ahora Sería una tragedia, vamos Podría jugar otro gordete Aquí Se come la laga Y recibe cero Recibes daño además Y podría jugar a esta también Recibe daño de los dos Ah, no De este no recibe Ah, sí Vale, pues puede que este puto reviente, ¿no? Pum Vale, he ganado Lo que ha costado, tío Lo que ha costado La clave han sido Los osos, esos Esa ha sido la clave, ¿eh? Madre mía Lo que me ha costado, tío Y subimos de nivel A ver Terminamos esto, ¿no? Ya Invoca su min... Ocho minions piratas Blitzburst Hace daño igual al número de piratas Que controles a todos los enemigos Joder Vale, he ganado para comprar la reliquia Maravilloso Hostia, la reliquia va a ser una locura O sea, todos los minions tienen más uno O sea, todos los minions piratas Más uno, más uno Eso es una locura, ¿no? A ver Esto Tus piratas tienen... Ah, no Tienen uno de poder No uno, uno Bueno ¿Dónde veo mis... Mis reliquias? Nuevas reliquias New relics ¿Dónde veo eso? Ah, reliquias Las reliquias No sé qué Ah, me las tengo que equipar Ok Es una reliquia de poder, creo Vale, mis piratas tienen uno de poder, ¿no? Ok, vámonos Así que ya verás que todos los enemigos que vengan ahora son durísimos Aquí nos ha faltado uno, ¿eh? El de las monedas A ver ¿Este qué nivel es? Level 3 ¿Y esta? Level... ¡Otra vez tú! Bueno, tienen reliquias distintas ¿Este qué tiene? Después de que juegues... ¿Cómo? After you play your first death minion Ah, vale Después de que juegues a tu primer minion con el atributo de muerte El cost... Cuestan 3 o menos en un turno Ah, las que cuestan 3 o menos en este turno se activan O algo de eso ¿Y tú qué tienes? Cuando empieza el combate 3 de daño a un enemigo aleatorio Se activa si tienes X Glimmer Ah, si tiene 3 Glimmers Haz 3 de daño a un enemigo aleatorio O sea, de los míos Forja de maná A ver esto Cállate ¿Para qué es la forja? Puedo crear minions Puedo crear minions O sea, puedo crear cartas Hot head, flint, plate Disparas un cañón aleatorio Bueno, un cañón amistoso Puede golpear al héroe O sea, a mí mismo Hostia, este es bueno, ¿eh? Cuando es invocado Si hay un enemigo Un enemigo Ocupando la misma columna Le ataca Destruir este minion Después de que ataque Es muy bueno ¿Esta qué? ¿Esta es pirata? No ¿Tú eres pirata? No ¿Tú eres pirata? No Tú sí eres pirata Le da tus otros minions Más uno, más uno Joder, bastante bueno, ¿eh? Que me pide 11 de 2 O sea, me pide 2 de 1 O sea, 2 y tengo 11, ¿no? Vale Vale, gente Lo dejamos por aquí Me ha gustado bastante Es lo mismo que hemos jugado en la demo Pero ahora tenéis la versión completa ¿De acuerdo? Es un muy buen juego De hecho Muy buen juego Lo tenéis ya disponible en Steam Está bastante guapo Y... Y poco más Que te dejes un puto like Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!